Para hoy se tenía prevista la minga de limpieza de la ciudad y así se cumplió. Actividad organizada por el GAT Municipal de Catamayo y por las fiestas de cantonización. El ingeniero Alberto Cruz, director del Departamento de Gestión Ambiental, explicó que este tipo de actividades busca crear conciencia en la juventud y la comunidad sobre mantener limpia la ciudad. Porque muchas de las veces como ciudadanos nosotros consumimos y los residuos botamos a la calle porque creemos que alguien tiene que venir y recoger. Es más, también para ver que la gente que trabaja en lo que es el barrido se sacrifica mucho y a veces por uno de nosotros que no tenemos esa responsabilidad o esa conciencia de colocar el residuo en el lugar adecuado. Según la planificación, cada institución educativa estuvo encargada de realizar la limpieza de su sector a más del personal del GAT Municipal quienes todos los días realizan esta labor. La limpieza de nuestro cantón, la limpieza de nuestra casa grande es responsabilidad de cada uno de nosotros y eso no es que lo diga una ordenanza o le diga una ley, es innato en cada uno de nosotros porque tenemos que demostrar cuánto queremos a nuestro cantón. Eso tenemos que sembrar esa cultura de limpieza, no sólo con los estudiantes sino con toda la ciudadanía en general. Jessica Aguinzaca y Manuel Usuriaga, estudiantes de la unidad educativa Emiliano Ortega Espinosa destacaron la actividad mencionando que como catamayenses también les compete el mantener la ciudad limpia. Muy buena por la limpieza de lo que nosotros mismos vivimos, diferentes cursos ahí trabajando hoy en día. Que los jóvenes aprendamos a considerar el trabajo que hacen los del municipio de Catamayo y por eso podemos hacer cada mes una minga así para hacer la limpieza. Pero no sólo los estudiantes participaron en la minga de limpieza, también lo hicieron los conductores que conforman las diferentes operadoras de transporte público. Ese fue el caso de José Mataylo, de la cooperativa de camionetas patrona del Cisne, quien destacó la iniciativa del GAT Municipal de Catamayo. Y eso es lo mejor, porque es una buena motivación de toda la juventud y todos los que mismos vivimos dentro de nuestro cantón Catamayo. Para cualquier turista que venga y vea un embellecimiento en nuestro cantón, que ha adelantado bastante, entonces por qué no apoyar y por qué no extender la mano todos mismos para poder embellecer nuestro cantón. Para el informativo Acción Municipal, Eduardo Valdivieso. Acción Municipal de Catamayo